Dayana Borsani, que nos va a contar cómo se están manejando y demás. Debe haber muchas denuncias. Buen día, Dayana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Adriana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Acá trabajando un poco, igual que vos. Sí, ayudando a lo que más se puede con respecto a esta pandemia que tenemos que tratar de entre todos poder colaborar para pasarla de la mejor manera posible, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Lo más importante es trabajar estas horitas que son importantes y después quedarse en casa, que es la única forma que ponemos ponerle un freno a esta situación, por supuesto. Sí, tal cual, ¿eh? Como lo decís. Tal cual. Dayana, quería preguntarte un poco sobre esta situación que tiene que ver con las denuncias que se reciben a diario ustedes trabajando desde ahí, pero ahora se han acrecentado o están en forma normal. Sí, mirá, ahora por el momento, digamos, por parte, ya esto viene un trabajo de una semana atrás, donde el intendente reunió a todos los comerciantes del 25 de mayo por una precaución a lo que podía llegar a venir, ¿no? Una prevención sería. Esto, por suerte, a nosotros no nos tomó de sorpresa sobre el momento, sino que yo, como responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, acatando lo que venía de ofrecimiento del intendente y el secretario de Gobierno para ayudar, fue una semana y media de varios trabajos en reunirnos a los comerciantes, absolutamente a todos, para tratar de brindarle tranquilidad al consumidor. Por suerte no es algo que nos tomó de sorpresa sobre el momento. Yo vengo trabajando por más de la cuarentena y demás con temas de horarios extras, con lo que se busca es ayudar al consumidor y dejarle una tranquilidad, como así también al comerciante, estar en plena comunicación conciliatoria, ¿no? Para evitar ningún tipo de conflicto. Acá lo que no queremos es, digamos, primero, antes que nada, está la salud y, segundo, dejaríamos la economía, pero más allá de eso, tener esos lineamientos de tratar de evitar el conflicto, sino de brindarle tranquilidad al consumidor, como así también al comerciante, que también tiene sus dudas, ¿no? A partir de ayer, exactamente, de 9 a 14 horas está en funcionamiento la Oficina Municipal de Información al Consumidor, reitero, pero lo que estamos haciendo es estar habilitados los teléfonos, por una cuestión de cuidar también al ciudadano y cuidarnos nosotros con el tema de la cercanía y demás, ¿no? Sí, sí. Cualquier reclamo que quiera hacer en ese horario van a ser recibidos. Nosotros desde nuestra computadora hacemos un breve informe del reclamo que el comerciante está anunciando y nos comunicamos automáticamente con el comerciante, que es el que por ahí tendría que resolver algunas cuestiones con respecto a lo que se busca para la prevención, ¿no? Pero vuelvo a insistir, el intendente del 25 de mayo, secretario de Gobierno de mi parte de legales y técnicas, el encargado que es Rodrigo Toso, que me está acompañando acá en las guardias, hay un ofrecimiento para tratar de que todo sea de la manera más pacífica posible. Lo que no buscamos, vuelvo a insistir, son conflictos, sino tratar de resolver e intermediar entre una parte y la otra y brindarle una tranquilidad, tanto al comerciante como también al consumidor que, de acuerdo a esta situación económica, más allá de lo que es de salud, está afrontando, ¿no? Tal cual. Creo que hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. Ahora, Diana, yo te pregunto porque recibí una denuncia el día sábado de un supermercado, no te voy a decir cuál porque son varios y tampoco corresponde, pero habían hecho una remarcación. Mirá, acá tengo los mensajes. Había hecho una remarcación el mismo sábado y después el día lunes, por hoy, si iba a hacer otra tanda de remarcación en otros productos. Te puedo decir que el día sábado un paquete de harina valía 55 y para la tarde estaba a un precio de 70. O sea, al otro día vos ibas a ir a comprar y ibas a estar a 70. Entiendo. Es decir, en esas cuestiones, ustedes también tienen una responsabilidad importante porque mucha gente no se anima a denunciar por temor a que le digan yo denuncié. Yo sé que ustedes resguardan, pero en otros casos también ha pasado. Por ahí mandan a los inspectores y los inspectores le dicen, pasó el otro día un caso. Fulano de tal fue a denunciar. Entonces la gente ante esa situación tiene temor. Y sé de la responsabilidad que tiene esta oficina y entonces por eso era la nota. Porque tenemos muchos reclamos de eso. O el comercio del barrio que aconsejan que es preferible en lugar de ir al supermercado, si es lo mínimo que vayas a comprar al negocio del barrio, también ha aprovechado esta situación. Claro, sí, sí, entiendo. Nosotros, digamos, lo que es la oficina, la guardia está recién a partir de hoy. Digamos, ayer estuvimos, estuve dos horas aproximadamente. Habilitamos las líneas, esos dos teléfonos que en un principio estaría de 9 a 14, el horario de cualquier reclamo que también llamen telefónicamente. Y nosotros notificamos, sea la parte de protección ciudadana o nosotros si podemos resolverlo por teléfono. Bueno, yo a tu inquietud, lo que por ahí, para brindarle tranquilidad al consumidor, que llamen a cualquiera de esos dos o tres teléfonos que se dejaron publicados y que a partir de hoy están, digamos, aptos para que cualquiera pueda visualizarlo, para que nosotros desde acá podamos resolverlo sin tener que dar nombre, porque acá no se da nombre de nada, sino que, vuelvo a insistir, lo que se busca es resolver la situación y lo que menos queremos es un conflicto porque vemos que hay muchas cosas que necesitan mucha prioridad y estamos, no solo nosotros, sino que hay gente de salud que está trabajando y demás. Entonces, por ahí buscamos resolverlo de la manera, si ese reclamo no se resuelve y el consumidor ve que no hay una respuesta al mismo, puede insistir y llamar las veces que sea necesario que por lo menos de nuestra parte estamos para tratar de solucionar su inquietud. Bien. Y también te pregunto, ya después te dejo tranquila. No hay ningún problema. Bueno, preguntarte, por ejemplo, tenemos el caso del gas y todas esas cuestiones. Si se corta en esta situación tan complicada donde la luz, todas esas cuestiones, que el presidente ha dicho que hay que tener prioridades y que eso son cosas necesarias que no se pueden cortar, ¿se puede hacer algún reclamo en el caso que esto suceda a esos mismos teléfonos que vos están brindando? Sí, absolutamente sí. Cualquier reclamo, tanto, bueno, servicio de gas, servicio de luz, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el intendente, ya desde su inicio, ha dado mucha importancia a la misma. Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos, por ejemplo, una agenda con los números de teléfono, sea Gas Campeana, sea Luz, sea el servicio de BEM de 25 de mayo. Entonces, no habría ningún problema de comunicarse. Vuelvo a insistir, evitamos por el momento, personalmente, salvo que sea una urgencia, pero por una cuestión de también cuidar al ciudadano, ¿no? Tal cual. Pero nos llamaríamos por teléfono y plantearíamos la inquietud y no habría ningún problema en resolverlo. Muy bien. Eso no habría, vuelvo a insistir, con las líneas telefónicas, con el horario de 9 a 14 y con esos teléfonos que están publicados. Muy bien, muy bien. Bien clara, Dayana. Así que ahora, desde ahora en adelante, preparate porque 2x3 te vamos a llamar. No hay ningún problema. Todo lo que sea para colaborar y que pasemos todos de la mejor manera posible. Y vuelvo a insistir, sin ningún conflicto ni nada, lo que uno busca es que todos los ciudadanos de 25 de mayo estén conformes y nos cuidemos todos, ¿no? Tal cual, tal cual. Te agradezco muchísimo, Dayana, que tengas buen día. Bueno, Adriana, un abrazo grande y un abrazo de parte, a la distancia, de toda la comunidad que formamos parte del municipio, que estamos trabajando desde las guardias y también a la gente que está en salud y ustedes, que son los periodistas que nos ayudan en todo. No, gracias a vos y gracias al grupo de tu gente. Hasta luego. Bueno, chau, hasta luego. Gracias.